En aguas profundas, el depredador X puede utilizar toda su fuerza. Aunque está herido y atundido, este plesiosauro cuenta con un mordisco muy feroz, así que el depredador X tiene que ser cauto. Gravemente herido, su única opción es refugiarse en aguas menos profundas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.